Ella vive en mí como una canción que alimenta los oídos de mi corazón Ella vive en mí en cada despertar en mis sueños y secretos aún sin revelar y yo me pierdo con su sonrisa y ante su abismo me dejó caerse Ella, la que me lleva al cielo de la mano La que me quiere tal y como soy Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Ella, la que desapa toda mi locura Esa que me acompaña en la aventura La que es la vida, la que cura mis heridas con sus besos A donde siempre regreso Porque ella vive en mí Ella vive en mí ¡Vamos, Ale! ¡Alex, vamos! ¡Aquí con nosotros!